De los mil partos que se atienden por mes en el Hospital General de Tijuana, en promedio dos de las mujeres presentan el virus del VIH. Es bien importante la detección oportuna del VIH en mujeres embarazadas, porque si no hacemos nada y la mujer está embarazada con VIH, tiene un 30% de que el niño nazca infectado por VIH. Si se logra detectar a tiempo la mujer embarazada y se le da tratamiento antirretroviral y se hace una operación cesárea, el riesgo disminuirá a 1%. Es indispensable que durante el embarazo las mujeres lleven un control prenatal para detectar cualquier tipo de anomalía que pueda afectar el desarrollo y nacimiento del bebé. Sin costo para los pacientes en el Hospital General, se realizan pruebas rápidas para detectar el virus del VIH y sífilis. La prueba rápida, como su nombre lo dice, es muy rápido el resultado, lo tenemos en menos de cinco minutos. Lo ideal sería que las mujeres llevaran control prenatal. Esto debe ser parte de la rutina del ginecólogo, de hacer una prueba de VIH a todas las mujeres que están embarazadas. Entre más rápido se detecte el virus, se tendrá mejores resultados con los retrovirales a partir de la semana 16 de gestación. El tratamiento depende. Si la mujer tiene VIH y tiene ya SIDA, independientemente de la semana de embarazo que esté, se le da tratamiento antirretroviral, que son tres fármacos. Bueno, hay diferentes esquemas, pero son tres fármacos que se les da. Si la mujer no tiene indicación fuera del embarazo de tomar medicamento antirretroviral, se le da a partir de la semana 16 hasta que nazca. Y al niño se le da el seguimiento, se le da tratamiento por un mes y se le hace seguimiento con pruebas. Después de esto, cada tres, seis meses hasta llegar a los nueve meses. Si el tratamiento se toma de forma adecuada durante el embarazo, la mujer infectada con VIH tiene la posibilidad de traer al mundo a un bebé totalmente sano, quien crecerá y llevará una vida normal. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Treviño.